Bueno, para algunos de ustedes va a ser algo parcialmente conocido. Sí, es lo que vamos a ver hoy, pero es parcialmente conocido. Puede ser que este repaso. Ya, aquí está. Bien, entonces la sesión de hoy día la vamos a, está, está orientada a que revisemos un poco el tema de análisis de componentes principales. Esta herramienta, cierto, que en inteligencia artificial nosotros la herramienta, esta metodología que la... Está grabando, ¿no? Sí, está grabando. Esta metodología la contextualizamos como una metodología, cierto, de aprendizaje no supechizado. Tiene cierto esa, se puede mirar desde ahí, pero también se puede mirar como una forma de manejar, de disminuir, de reducir la dimensionalidad. O focalizar la múltiples de linea, o sea, extraer los elementos que, las correlaciones, visibilizar las correlaciones entre variables. Entonces tiene bastantes usos distintos. O visualizar datos es como, como habitualmente, como, lo más básico es usarlo como visualización de datos en un contexto exploratorio. Pero después puede tener estos otros usos más específicos, como disminuir la dimensionalidad, como analizar, focalizar las correlaciones, o transformar datos, cierto, quedarse con menos datos para hacer una regresión, etcétera, menos variables. Bien, entonces, dicho eso, la idea es que nosotros partimos con, analizando unos datos, cierto, que no existe una respuesta, no hay unas variables explicativas, hay unas explicativas, sino solamente un conjunto de datos. Tenemos N observaciones y de variables, solo podemos jugar como una variación. Y lo que buscamos, entonces, con el análisis de componentes principales, es generar una proyección de estos datos que están en un espacio B-dimensional o en un espacio menor, conservando el máximo de la varianza de los datos, o sea, de la dispersión de los datos en cada variante. Y eso, entonces, nosotros lo podemos describir matemáticamente diciendo que la varianza empírica de los datos, vamos a buscar la proyección doble D, cierto, de la varianza empírica de los datos, tal que esta proyección, cierto, tiene, este vector sobre el cual estoy proyectando, tiene norma U. La varianza empírica, entonces, este sigma gorro cuadrado, si nosotros estamos trabajando con datos que no tienen, que tienen media nula, se puede escribir simplemente como la W campuesta, que es campuesta de XW, y este término, que la esperanza de XW se da nula. Una vez que preparamos nuestros datos, dejándolos todos con media nula, entonces podemos simplemente escribir la varianza empírica como esta forma matricial, este producto de matrices, de vector y matrices, en donde el sigma gorro es simplemente la suma de los dos cuadrados de diagonal, y las covarianzas en el resto de la matriz. Son la varianza y la covarianza, dado que son variables tan previamente, sino por eso la presencia es importante. Bien, entonces volvemos, con esta expresión, cierto, volvemos a nuestra maximización, se trata entonces de, podemos utilizar la granjiana para hacer la maximización, porque tenemos un problema de optimización con una restricción, entonces la granjiana queda determinado a optimizar, WP más sigma gorro WD, más la granjiana por la condición WP menos WD. Derigamos la granjiana respecto a W y a lambda, respecto a WD, entonces me decía simplemente 2 sigma gorro WD menos 2 lambda WD igual a 0, lo que me dice que sigma W es igual a lambda W, que es la condición, cierto, que cumplen los factores lambda cuando son un valor propio de la matriz sigma, gorro, y W sería el vector propio. Bueno, sabemos, cierto, entonces que podemos reemplazar esa condición en la expresión original que estamos optimizando, y entonces reemplazamos sigma gorro W por lambda WD, y eso es como WP en la norma 1, finalmente nos queda lambda. Y como este es el término que estamos maximizando, entonces el primer, la condición de máximo la tenemos con el valor propio de mayor valor. Y esa sería entonces la dirección de máxima varianza, la del vector propio, cuyo valor propio es el máximo, el valor propio de la matriz de varianzas por varianza estímica, sigma gorro. Este procedimiento de eso puede iterarse por la segunda proyección, ortogonar la primera de máxima varianza, que será el vector propio correspondiente al segundo, mayor valor propio, y así sucesivamente con las siguientes componentes del análisis de componentes principales. Hay más referencias, las tenemos aquí en algunos de estos tres libros, particularmente para este primer ejercicio que les dejo propuesto, derivar las expresiones para demostrar que la segunda dirección, ortogonar la primera de máxima varianza, es el vector propio correspondiente al segundo mayor valor propio. pueden revisar, para derivar esas expresiones y hacer la expresión, lo que está descrito en el capítulo 12 del método. Algunos ejemplos de aplicación. Este sería un ejemplo de aplicación, el típico set de datos de números manuscritos, aquí se ha hecho un ejemplo con el número 3, entonces son los datos, son imágenes, son una matriz de píxeles, de 28 por 28, si no recuerdo mal, de 28 por 28, y entonces hay muchas imágenes de números manuscritos digitalizadas en matrices de 28 por 28, que en el fondo significa por cada figura tenemos 584 variables, y la idea de reducción de la dimensión aliaca es preguntarse, ¿cuánto puedo disminuir de esos 564 píxeles? ¿cuánto puedo reducir para recuperar los valores de 3 suficientemente reconocibles como números 3? Entonces aquí hay un ejemplo, o sea, la última de la esquina es el 3 original, después tenemos con una sola componente cómo crear la recuperación, porque ahí lo que estamos usando es solamente los datos proyectados, proyectados en el primer eje principal, después en el segundo eje, en el tercer eje, todos por separado, después en la imagen, la tercera imagen de arriba es con los dos primeros componentes, la producción con dos primeros componentes, con las siete primeros componentes, con las cien, y al contorno. Dice que son 506 bases porque seguramente los datos tienen columnas de cero, digamos, y todas las imágenes tenían un cero en una columna, por lo tanto, eso no entra en el análisis de componentes. Ese es un ejemplo, entonces, de uso de un análisis de componentes. reducción de un análisis de componentes. A continuación, lo que yo les muestro aquí es otro modo de obtener este resultado, ¿cierto?, de que la proyección de componentes principales no es más que se basa en una composición matricial. Acá, en esta deducción, nosotros lo hacíamos a partir de la matriz cuadrada, ¿cierto?, de la matriz de varianza empírica. Aquí se hace descomponiendo la matriz original, X, ¿ya? Siempre se puede descomponer una matriz de de n por d en estas paredes, en estas duplas Q, S, D, T, que cumplen dos con estas son las que se denominan los valores singulares, ¿ya? O sea, que en función de el único supuesto que hay aquí detrás es que tenemos que las columnas son linealmente independientes, ¿ya? Para poder tener esta matriz de varianza. Si no son linealmente independientes, tenemos una fila de cero. Entonces, bajo el supuesto de que las columnas son linealmente independientes, podemos hacer esta conclusión en que la primera matriz es ortonormal. La tercera matriz también tiene cero y columnas ortonormales también, y esa es la matriz diagonal con los valores singulares sigma 1 hasta sigma. ¿Ya? Esto de la ortonormalidad nos permite generar es bastante cómodo en términos de la inversa y todo eso. ¿Ya? Entonces, finalmente, la matriz de varianzas covariadas está dada a esta descomposición de la matriz original, la podemos reescribir en función de esta descomposición y llegamos finalmente a algo equivalente a lo que teníamos antes, ¿cierto? Y es que esta impuesta xb es igual a bb que en el fondo nos dice que donde ve la matriz de los valores respectivos de sigma y sigma de cuadrados o los valores respectivos. ¿Ya? Entonces, otra forma de deducir la misma expresión. Y también nos puede servir para si estamos haciendo un análisis respecto de la matriz de x y que se ha puestado. Si tuviéramos menos dimensiones, menos observaciones que datos podríamos también trabajar con la trampola. A continuación tenemos el ejemplo dudas que van saliendo me las van preguntando. Tenemos el ejemplo clásico cierto de datos con el que se trabaja aquí para deducir, digamos, a partir de simplemente del cálculo de los valores respectivos y la proyección de componentes principales. Estos son los datos entonces que contienen estados de Estados Unidos y índices cada 100.000 habitantes de asesinatos, asaltos y violaciones y además tiene un porcentaje de población urbana para sociedad y cada estado. Entonces con esas cuatro variables la idea es hacer una de los componentes principales y proyectar entonces estos datos en un plano en el primer plano principal. Una primera observación es si vamos a tratarlos tal cual como están o vamos a hacer la normalización. Y ahí entonces se explica cierto que las normalizaciones son útiles cuando tenemos variables en escalas muy distintas. porque como esto la proyección es algo geométrico y en base a números obviamente si tenemos una variable en unidad entre 0 y 1 y otra unidad entre 0 y 1000 la que tiene unidad entre 0 y 1000 va a tener mucho más peso en la proyección que la que está en 0 y 1. Entonces es importante decidir si tenemos esta variabilidad decidir si es necesario hacer una proyección o sea una normalización o no. En este caso tenemos valores relativamente más o menos lo mismo que tenemos en tú quizás a salto está un poquito más alto pero no es tanto entonces uno podría básicamente si no tenemos un argumento muy claro es mejor hacer los dos análisis con y sin escalamiento y ver cuál es más interpretable. Y aquí hay un caso que se muestra por qué no siempre es buena la normalización ¿cierto? Por ejemplo en el análisis del primer gráfico es sin estandarización y la reducción ¿cierto? En este caso como son datos con dos variados definitivamente la reducción primera y principal sería la referencia de 6 si ustedes se fijan en este primer caso es bastante claro ¿cierto? que tenemos dos grupos de datos bastante separados sin embargo que aquí al normalizar se mezclan un poco más digamos los principales no necesariamente el ejemplo bien vamos a nuestro caso entonces vamos a partir vamos a hacer suponiendo que hacemos normalización mediante extraer las medias y dividir por la por la desviación estándar entonces partimos por aplicar por capturar la varianza y la media para cada variable de estos otros datos y luego vamos a escalar los datos utilizando ambos valores y no vamos a buscar las funciones que para escalar los datos y lo otro debajo para mostrarles que una vez que están escaladas efectivamente tenemos varianza 1 y media cercana ya está en la explicación de por qué a veces es decir escala y otras veces ¿no? Enseguida explicar ¿cierto? ¿por qué queremos escalar? bueno ¿por qué queremos hacer la reducción de la dimensión? Es para poder visualizar los datos ¿bien? En este caso tendríamos solamente cuatro variables no podría ser de todas las listas ¿cierto? los datos de 2 a 2 ¿cierto? O sea tendríamos 4 por 416 dividido por 2 no 4 por 3 que son 4 por 3 12 dividido por 12 y tenemos 6 gráficos distintos todavía es súper razonable pero si tuviéramos 10 variables ya así lo pasamos a 45 gráficos de las variables de a 2 ¿bien? para entender los datos entonces por eso en esos casos es bastante necesario hacer un análisis común notar ¿cierto? que como son proyecciones lo que finalmente tenemos lo que es la componente 1 es una combinación lineal de las variables originales ¿cuál? la que conserva la mayor cantidad de variantes y la componente 2 también es otra combinación de las variables originales ¿cuál? la que conserva la segunda mayor cantidad de variantes y así sucesivamente bien entonces para hacer el cálculo si lo hacemos a mano tomamos nuestra matriz de covarianza como está descrito se le calculan sus valores propios y enseguida los vectores propios ¿ya? la composición vuelve los valores propios y los vectores propios y estos vectores propios son entonces las proyecciones los vectores que van a poder proyectar los datos en las nuevas componentes el primero ¿cierto? la primera columna la primera componente la segunda la columna la segunda componente y podría y entonces podemos hacer una con cuatro componentes que nos son simplemente una rotación de los datos originales y a continuación entonces calculamos para cada para cada observación su la proyección en cada una de las primeras dos componentes ahí están los pesos de los dos componentes en cada variable y luego hacemos la proyección de los datos o sea todas las observaciones sobre estos dos componentes ya tenemos nuestra lista ¿cierto? para cada estado y eso lo podemos graficar entonces tendríamos un gráfico como el que está ahí y en este gráfico ustedes pueden observar que vamos a tener agrupados ¿cierto? en algunos sectores los estados tienen mayor proporción de población no urbana o menor proporción de población urbana en otros estados la mayor cantidad de asalto bueno eso depende entonces de los pesos que hay que recibirse para poder interpretar ¿cierto? a los pesos que tenemos aquí en cada componente si ustedes fijan acá todas las varias tienen un valor positivo respecto a la componente 1 y tienen en la componente 2 tienen valores negativos asesinatos y asalto un valor fuerte población urbana y un valor positivo un poco menor en las violaciones entonces si nosotros queremos interpretar el eje 2 hacia abajo me indica serían los estados bajo el origen ¿cierto? serían los estados con menor población urbana y sobre el origen los de mayor población urbana y también si esta hay una correlación entre la población urbana y el número de asaltos que hace mil habitantes en el otro sentido tiene mayor peso ¿cierto? asalto y asesinato y violación entonces podríamos decir que en el eje en el eje X a medida que vamos más a la derecha son los estados con mayor incidencia de de evento digamos tipo asalto de cualquiera de los tipos y hacia la izquierda serían los que tienen menor incidencia en ese día se viene la pregunta ¿cuántas componentes principales utilizar? bueno lo más cómodo es dos porque no podemos practicar pero si los datos son no la alianza aplicada por las dos primeras componentes es muy poca hay que aumentar y entonces haremos más gráficos los siguientes tres componentes etc para poder entender los datos entonces de manera general el criterio es qué porcentaje de la varianza está siendo explicada por cada componente y para eso entonces podemos deducir de las excepciones reducciones esa proporción de la varianza sea descrita por los valores propios perdón por los valores propios entonces la la m es una componente la proporción de la varianza que explica es justamente el coeficiente entre el valor propio m y la suma de todos los valores también en el caso de tres contatos tendríamos que la primera componente explica 62% la segunda 25% y así sucesivamente o sea en este caso en la primera en el ciertado principal tenemos el grueso de la varianza con un 87% esto lo podemos traficar cada componente la contribución de cada componente y el acumulado también esto nos da un criterio cuando esta curva empieza a disminuir el aumento de la varianza entonces es un buen criterio para parar para decidir el número óptimo en este caso entonces serían justamente las dos primeras que son las que no entregan la mayor cantidad de esto mismo lo podemos hacer con las funciones predefinidas de R por ejemplo PIN CON PR CON perdón y aquí le pusimos también que fuera con escalado entonces no deberían quedar los mismos resultados que hicimos nosotros a mano efectivamente si ustedes lo revisan aquí a ver cuánto que tenemos los mismos valores y la única está explicada y la única diferencia aquí es que podría haber una diferencia en el sentido ya un arreglo aquí para poder que tuviera el mismo sentido que teníamos en la imagen anterior y usando la función BPLOT además podemos graficar proyectar no solamente las observaciones sino que también las variables de esas dos primeras componentes y entonces tenemos lo que habíamos visto antes cierto que la población el eje la componente 12 está fuertemente influenciada por el por la por la variable de población urbana por la población urbana y en cambio la componente 1 tiene mucho más peso tiene mucho más peso los tres tipos de eventos el ejercicio 2 entonces se explica qué corresponde cada uno de los componentes de la función resultante de la función FEDERECOM o sea el número de los valores en el resultado y después explica cómo se relacionan las variables y se relacionan en el último gráfico contar los resultados tenientes que no la función preciosa y negra y FEDERECOM son aquellos de los cálculos aquí me gustaría volver un poquito sobre estos cálculos y para para mostrarles cómo el efecto de 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 trabajar no con lo completo sino con estas proyecciones por ejemplo aquí se hace el mismo análisis que antes pero no vamos a usar para poder recuperar los datos no vamos a usar la normalización para usar los datos originales ya entonces volvemos a hacer el análisis con los datos principales con los datos originales y enseguida utilizamos la proyección para las dos primeras componentes nada más de la proyección para proyectar los datos y luego una vez que hemos proyectado los datos o sea que estamos en el plano principal nosotros podemos recuperar los datos volver a los datos originales ¿cierto? multiplicándolos por la por la proyección inversa que como es una proyección la proyección inversa es simplemente la compuesta de la proyección original porque por las propiedades de la de los valores de los datos entonces al recuperarla fíjense ustedes que en este caso primero tenemos impresos los datos originales de la primera disciplina y ahí tenemos los valores 13,2 236 50 y 25,2 después calculamos las primeras componentes principales y la proyección esto va a estar en el primer clavo principal ¿cierto? estos son los valores con los cuales quedan se grafica cada estado en este primer clavo principal y luego la recuperación ¿cierto? al multiplicar por la triación inversa nos queda 7,9 235 56 27 que es que se aproxima con lo que teníamos acá pero no es igual porque obviamente hemos perdido información en el camino de la proyección ¿sí? pero esto puede ser un buen un buen un buen ejercicio si uno quiere decidir como mucho más empíricamente con cuántos datos me quedan con cuántos datos me quedan porque si aumentamos esto en lugar de poner 3 2 ponemos 3 ¿ya? si nos quedamos con una proyección entonces los 3 que menos eh 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 Gracias. Ya, entonces yo ahora le puse 3, y recordemos entonces que, por ejemplo, la primera línea, 13,2, 236, 53, 21,2, y si nos vamos a la recuperación, nos va a quedar acá 7,4, 236, 57, 21. Entonces empieza a parecerse poco a poco a los valores originales, no son iguales, pero se parecen. Y obviamente si nosotros corremos con 4, si ponemos los 4 componentes, toda la información en forma de una rotación, no debiera haber, debiéramos recuperar los valores originales. Ahí está, recuperamos entonces los valores originales, y es que no perdemos la información, obviamente. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguien quiere comentar? ¿Cómo fue la parte, profe, para volver a las dimensiones originales? Ahí me anduve perdido. Primero la proyección en primer tramo principal, y después la proyección inversa, que en este caso es la que han puesto a la proyección original. Ya, perfecto. Gracias. Eso mismo es lo que vamos a usar ahora en el siguiente ejercicio. Que es el ejemplo, vamos a ver un poquito, vamos a usar un poquito en el ejemplo de los dígitos que teníamos al principio, del 3. Tomamos aquí los datos estos que son famosos, que son MN, de ese de manuscrito. Bueno, dígitos manuscrito. Yo tomé solamente los datos de enseñamiento, y vamos a tomar de todos los datos, solamente, porque son datos de todos los dígitos, del 0 al 9. Vamos a tomar solamente los datos que tienen, que corresponden al número 3. Y que son 1431, entonces, distintos dibujos manuscritos del número 3. Y las columnas son 784, que son imágenes describidas de 28 por 28 píxeles. Entonces, vamos a hacer el análisis componente principal, y vamos a tratar de entender, ¿cierto? Lo que estaba aquí en el dibujito, en las imágenes originales, esto de que esta era, además, digamos, inicial, para un 3 manuscrito en particular, y cómo con menos dimensiones puedo conservar la misma información, pero aproximada. Entonces, con 100, digamos, píxeles, logro esta aproximación, con 10 componentes de esta otra, con 2 de esta otra, etc. Entonces, para entender un poco cómo estamos usando los componentes principales para desnudir la opinión general. Entonces, tenemos nuestros datos. En esta parte, en esta parte, no es muy abstracto, pero bueno, no importa. Pero es para sacarle las columnas de cero, para poder hacer los componentes principales. Si tengo una columna de cero, eso no puede estar, no puedo ponerla en la matriz de varianza, es que varianza sería nula. La varianza sería nula. Por lo tanto, si tienes una columna, el y. Entonces, de las 584 columnas posibles, solamente 526 son distintas de una lista de ceros, 240 millones son puros cero, y eso es natural, porque los ceros serían, corresponden al marco del 3. Y enseguida, vamos a hacer, entonces, con esos datos, en que hemos sacado las columnas con cero, vamos a hacer los componentes principales. Y, entonces, escribimos cuál es la matriz de rotación, con dos componentes principales, proyectamos nuestros datos en esas dos componentes. Después, para reconstruir, sí, aquí hay que hacer algunos ajustes, no digo que esto sea la mejor forma de hacerlo, que es bastante razonable, y es truncar, entonces, escribir los datos, o sea, porque estamos tratando con valores de gris entre cero y 255, entonces tenemos que recuperar valores entre 255, lo que nos devuelve la proyección son números reales. Entonces, los vamos a truncar en primer lugar, para que sean enteros, y además, los vamos a truncar en el sentido del rango, o sea, todos los valores que me dan menores que cero, los vamos a asignar a cero, y los esquemas mayores que van a 55, los vamos a asignar a 255. Y recuperamos las columnas de cero de la matriz original, y después hacemos la comparación, entonces, entre el dato original y el dato recuperado. Entonces, este es el 3 original, y este es el 3 recuperado, con dos componentes. Y normalmente, si uno aumenta aquí el número de componentes, pues estamos sobre más componentes, ¿cierto?, debiera ir mejorando la aproximación. Y si le ponemos muchas componentes, le ponemos cimiento, por cierto, si algo así como muy cercano al 536, debiera ser muy cercano una imagen a la otra. Y entonces, el siguiente ejercicio es, ensayo de diferentes observaciones del número 3, diferentes números, de componente J, interpreta esos resultados. Sí, porque yo estoy aquí graficando un número, uno de los 1.431, 48, pero podríamos graficar otro, otro de los ensayos, jugando un poco, y la B, agrega el código para determinar el número óptimo de componentes en este caso. ¿Cuántas componentes me quedo para tener, digamos, para no perder tanta información entre la imagen original y la imagen aproximada, digamos, con los primeros componentes? Les dejo cinco minutitos para que jueguen un poco y me hagan preguntas, y después seguimos con la siguiente parte del... ¿Alguna, algo de comentar? ¿Alguna, algo de comentar? Para la parte B, ¿Cómo lo harían ustedes para determinar el número óptimo de componente en este caso? En el caso anterior, ¿cierto? En el caso de los asaltos, nosotros dijimos con dos componentes, parece que estamos bien, ¿cierto? Porque se representan al 87% de la variante. ¿Sí? Miramos estos gráficos, decimos que ya a partir de la segunda, tercera y cuarta componente nos estamos agregando mucha más variante. Entonces, ¿Cómo lo haríamos acá? De esa misma manera, como apuntar a un a un porcentaje en particular que quiera mantener y ahí ir sumando todas las componentes necesarias para llegar a ese valor de varianza. O sea, la lógica también sería aquí hacer un gráfico con la varianza conservada con dos, tres, hasta con hasta con el total. Y decidir entonces en dónde donde punto en criterio. ¿Bien? O sea, en el fondo, cuánto la lo que ganamos con agregar una componente no es tan significativo. Bueno, por supuesto, puede ser más o menos que quiera la la decisión. Pero la pueden corroborar también mirando los ejemplos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si J vale, por ejemplo, aquí yo yo, pues J igual 500, ¿Ya? O sea, entre 500 y 500 500 cuantos millones finales, 56 prácticamente no hay diferencia. ¿Sí? Entonces, ¿Desde cuándo es así? o cuántas informaciones estoy dispuesto a ver. Bien. Y todo lo que vemos de componentes principales hasta aquí es un enfoque puramente geométrico. ¿Ya? No hemos hecho ninguna hipótesis sobre supuestos sobre las variables sobre los modelos generadores de datos. ¿Ya? Esto es totalmente numérico. Lo que vamos a ver ahora, sí vamos a suponer que nuestros datos provienen de algunas distribuciones en particular y entonces vamos a ver, vamos a recuperar, digamos, el análisis que acabamos de hacer para unos casos particulares de este enfoque con más hipótesis. Vamos a ver además qué otras cosas se pueden lograr con este enfoque. Este enfoque se llama entonces modelos lineales de latentes y o sea, ¿qué otros modelos latentes conocen ustedes de variables latentes? ¿Han escuchado o han tenido la oportunidad de trabajar? ¿Más clásico de todos? ¿Recuerdan alguno? En los autoencoders como que está ese concepto de variables latentes igual? Sí. La mitad. ¿En algún otro contexto no escuchaba hablar de variables latentes? Bueno, en la sesión de la próxima semana pero ustedes ya lo han visto en el artificial por lo menos conmigo vinieron en mezclas normales la mezcla de normales ¿cierto? Es un típico caso de un modelo de variables latentes en ese caso si esto la variable latente es la la variable que indica a qué grupo pertenece a qué de qué distribución normal proviene cada dato ¿sí? Esa es la variable latente Bueno, en este caso también tenemos una variable latente pero no es como la de las mezclas normales que es discreta es una variable latente continua ¿ya? y no solo continua es que está en RL ¿ya? Entonces lo que buscamos a través de un análisis factorial que es el marco general es pasar desde el vector de dimensión D o uno de menor dimensión L ¿sí? Cierto que sería este de las variables latentes ¿ya? Nosotros observamos X pero en realidad nuestros X tienen están generados a partir de de unos de unos variables latentes Z que están en el RL ¿ya? Y entonces trabajar en el espacio Z va a ser el mecanismo de estimar los valores de Z vendría a ser nuestro mecanismo de reducción de dimensión que sería el equivalente a nuestras proyecciones en las planas principales pero entonces ya ahora en el marco de un proceso generado de datos entonces vamos a suponer que los ZI esta pared latente proviene de la normal ZI con media física musul serie sigma cero y que los XI dados los ZI y los parámetros Z son normales y aquí viene entonces la proyección dependiendo de una media que es una combinación lineal de los ZI W ZI más mu y una matriz de varianza covarianza XI W entonces la matriz de dimensiones de por L conocida como matriz de coeficientes factoriales y XI la matriz de covarianza de la dimensión de por T es el marco general que se llama análisis factorial la idea principal entonces dice es que el análisis factorial se restringe a que sea una matriz diagonal de manera que toda la correlación entre las variables originales se concentra en las variables latentes entonces en esos factores en ese producto S W Z ahí contiene toda la correlación que hay en las variables originales XI de ese modo entonces si tiene una forma genérica sigma cuadrado leyendo perdón este es el caso particular en general es una matriz diagonal pero el caso particular en que sea una pura constante o sea todo elemento diagonal mismo entonces es lo que se denomina se transforma este análisis factorial en lo que se denomina análisis de componentes principales probabilistas gráficamente es lo que tenemos en esta figura nosotros tenemos supongamos que en el caso más simple tenemos variables dos variables estamos en dos dimensiones X1 y X2 pero decimos en definitiva que nuestro X1 y X2 se pueden explicar se pueden provienen o tienen una relación con una variable de Z también es normal y esa variable Z entonces me permite describir la distribución de X1 y X2 con una con una dado Z entonces con una varianza o una matriz de varianza con varianza diagonal sin correlaciones por eso es que los datos aparecen ahí como en torno a un círculo pero es un dado Z para dar un Z particular hacemos el gráfico de los X y me van a mantener esta forma circular ahora bien cierto en realidad los datos generados en realidad tienen esta distribución si fuera la distribución marginal sería una distribución en que hay una correlación cierto que está dada por por el vector doble d en la medida que doble d entonces aumenta que genera esta diferencia o digamos no es diagonal se genera esta diferencia en las correlaciones entre aparece por eso decimos que esta parte de la expresión WZI es la que representa la correlación en los datos originales vamos tratando entonces de rescatar en el Z esta la la correlación existente en los E cuando este WZ es y este sigmo cuadrado tiene cero entonces estamos en el caso determinista no hay una institución de probabilidad por medio y estamos en el caso del ¿Cómo se estima esta proyección en el caso de componentes principales probabilistas utilizando el siguiente resultado supongamos que buscamos una base lineal ortogonal de L vectores WZ en R y las correspondientes variables de ZI en R tal es que se minimice el error de reconstrucción medio entre el vector representante de nuestro X el X y gorro sería la proyección WZI entonces estamos buscando un criterio que le permita decir que el X está suficientemente cerca del WZI entonces sujeto a que W es normal se puede demostrar que la solución óptima es W igual de L donde L contiene los L vectores propios asosados al mayor valor propio de la matriz de varianza de varianza de varianza empírica de L ¿ya? ¿cómo se llega a eso? La matriz de varianza de varianza empírica de X ¿cierto? tenemos suponiendo que tienen media nula el dado Z es X Y Tampuete X Y entonces la codificación óptima de los datos en dimensión de L Tampuete X Y tendría siendo la proyección de los datos en el espacio generado por los factores de los víctores propios específicos ¿bien? Eso es cierto para minimizar este error La demostración de esto se puede entender geométicamente se lo pueden mostrar como está formalmente la pueden revisar en el video de más Hay un ejercicio asociado y se revisa la emoción del teorematorio y explica la similitud y diferencias con la formulación clásica y bajada en la afinización de la proporción de varianza explicada En el fondo este criterio de minimizar los datos de reconstrucción puede es equivalente a la maximización de la variante explicada ¿bien? Eso es lo que tiene en común Después tenemos otro teorema que nos dice que considera el modelo de agresión factorial con si igual sigma cuadrado y o sea el caso de la componente principal es logarita entonces se oculta que el logaritmo de la presión de YouTube observada porque es un modelo normal ¿cierto? Al tomar logaritmo me queda una excepción de efectiva en donde la matriz C no es más que la proyección de esta W compuesta más sigma cuadrado y sigma gorro es lo de siempre la matriz de varianza empírica entonces se puede mostrar que los estimadores máximos de los siglos de W y sigma cuadrado están dados por W igual de lambda de sigma cuadrado y elevado a un medio donde B es la matriz cuyas columnas son los L primeros vectores propios de sigma gorro y lambda es una matriz diagonal de L por L de los valores correspondientes y además el sigma cuadrado lo puedo escribir como 1 sobre L menos L en la suma de los valores propios asociados a las dimensiones descartadas la demostración también la tienen ahí en el mismo libro para explicarles que estamos haciendo y con el análisis de componentes principales probabilistas tenemos aquí una figura que muestra las diferencias la A es nuestra proyección ortogonal de la análisis de componentes principales y el B sería un ejemplo de una proyección o sea del resultado cierto utilizando el cálculo doble de gorro en el fondo utilizando análisis de muertes principales todos ahí entonces aquí ya no tenemos una proyección ortogonal sino que es una proyección que lo que está intentando es el valor medio que tiene mucha importancia respecto de la proyección proyectamos de modo de acercarnos a ese a ese a ese valor medio las proyecciones ya no son minimizando este error sino que es minimizando la inmunización de este parántono de la mente bien para como asesio 5 dice revista el uso del algoritmo de para ajustar el modelo de PCA que está disponible en el capítulo y así cómo funciona y cómo se compara con el uso de valores de valores valores de identidad de ¿Por qué se apela al algoritmo de maximization porque estamos frente al caso de variable de adentro entonces tenemos que hacer una fase en que asignamos valores a Z después minimizamos el error de la reconstrucción y así dirámos hasta 8 minutos Comentarios o algún beso Gracias. Bueno, vamos a llegar hasta aquí entonces con la sesión de TCA.